¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. En un momento les tendremos el dramático caso que se presenta en una universidad del norte de Bogotá, donde esta mañana murió un joven estudiante que cayó de un octavo piso. Les contaremos cómo avanzan las investigaciones de las autoridades. Entre tanto, les tenemos la historia de Andrea Arias. Se trata de la joven colombiana que fue asesinada en Estados Unidos. Los primeros reportes legales señalan que habría muerto a manos de su esposo, un militar estadounidense que en todo caso ya fue detenido. Estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos. Estamos en vivo en Bogotá y en Washington, pero comencemos en la capital del país. Estamos en vivo con Juanita Gómez. Juanita, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo último sobre esta historia. Mabel, la familia de Andrea Arias ha acudido a la Cancillería. Esto es lo último para iniciar los trámites de visado, pues tienen la intención de ir hasta el estado de Virginia en Estados Unidos y pelear por la custodia de las dos niñas, de las dos bebés que tuvo Andrea con este señor, con Caleb Crew. En otro lado, nos han dicho también que están buscando la repatriación de su cuerpo. Ese es el pedido que le hacen a las autoridades colombianas, pues quieren, digamos, realizar los homenajes fúnebres acá en la ciudad de Bogotá, donde ella es originaria. Lo más lamentable y lo que nos confirmaron sus familiares es que efectivamente Andrea Arias era víctima de maltarato físico y verbal. Su desaparición se conoció el pasado miércoles luego de que Andrea Arias y Caleb Crew asistieran a una cita en una corte de Virginia por maltrato intrafamiliar. Según la familia de la joven que desconocía la citación, Andrea había dicho que volvería a su casa, pero desde ese entonces nadie supo de su paradero. No, Andrea se ha desaparecido, que estaba perdida. Entonces, inmediatamente nosotros dijimos, pero ¿por qué? Si ella nunca deja a la niña sola. Es extraño. Ahí fue donde nos dejamos y me dio sospecha. Caleb, un militar de la Fuerza Aérea Norteamericana, y Andrea se conocieron en una iglesia cristiana en 2006, cuando ella llegó a Estados Unidos a estudiar. Cinco años después, se casaron. Tuvieron dos hijas, una cumplió cinco años y otra seis meses. Su familia, en medio del dolor y la angustia, dice que al parecer Caleb la maltrataba física y verbalmente. Y él se acercó y la miró y se devolvió y cogió aceite de carro, ese lo hecho en la cara y dijo, ahora sí, aplícate las cremas que te dio tu amiga. Y ya, eso es lo que me contó. Entonces, es muy cruel uno saber que esas situaciones pasan afuera. Según le han informado a la familia Arias, Caleb Crew es el único sospechoso de la desaparición y posterior muerte de su esposa. Por este hecho, está detenido. No tiene fianza alguna. El primer juzgamiento creo que es de seis a ocho semanas. Entonces, él está allí, pero a nosotros, pues, en este momento no tenemos represalias morales. Nosotros no entendemos por qué, pero lo que sí es que si esta persona tiene toda la culpa, que le caiga todo el peso de la ley. La familia de la joven pidió a las autoridades colombianas ayuda para la repatriación del cuerpo de Andrea y también en los trámites pertinentes para lograr la custodia de sus pequeñas, que están bajo la protección del estado de Virginia. Entre tanto, el cuerpo de Andrea Arias permanece en la oficina del forense del condado de Fairfax, en el estado de Virginia, en Estados Unidos, y hoy estaba cumpliendo 32 años. Muchas gracias, Sajonita, pero vamos a seguir hablando de esta noticia desde todos los ángulos. Precisamente vamos a ir con nuestro corresponsal, Daniel Pacheco, a Washington, porque él indagó más acerca de lo que ha ocurrido con este asesinato de la colombiana. Allí está precisamente Daniel para saber qué es lo que han respondido las autoridades frente a este tema. Buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes, Juan Diego. La policía del condado de Fairfax, donde estuvimos esta mañana, está segura de que esto se trata de un caso de homicidio. Desde el principio les había parecido muy sospechoso, porque las investigaciones iniciales que hicieron los detectives mostraban que Andrea era una mujer entregada a sus hijos. No había ninguna razón para que desapareciera, a no ser de que algo estuviera pasándole. Precisamente esto fue lo que nos explicó esta mañana la portavoz de la policía del condado de Fairfax, donde estuvimos. Ella tenía una familia, era dedicada a sus hijos, y lo que encontramos desde el principio es algo muy inusual que ella dejara a su familia sin razón. Luego de encontrar el cuerpo, nuestros detectives hablaron con el esposo y en ese momento fue acusado de homicidio. Dos hechos están ocurriendo hoy. Por un lado, se está llevando a cabo la autopsia de Andrea Crew, como es conocida aquí en Estados Unidos por su nombre de casada. Esa autopsia determinará precisamente la causa de muerte. Ella fue encontrada en un río, sin embargo, las autoridades no han podido establecer qué causó su muerte, y eso será una pieza clave en la investigación por homicidio que se lleva a cabo en el condado de Fairfax. El segundo hecho que tuvo lugar hoy fue la presentación, la primera presentación en corte de su esposo. Caleb Crew estuvo esta mañana en una corte de Fairfax, donde tuvo su primera presentación y le negaron la fianza. Él sigue detenido, mientras este caso que ha sacudido a una comunidad que es muy pequeña, donde Andrea era muy querida, la gente está indignada y no entiende muy bien qué puede haber pasado. Esa es la información que tenemos, pero esta noticia está en desarrollo. Desde Washington, Daniel Pacheco, Noticias Caracol. Daniel, antes de despedirlo, pues evidentemente también ha indignado a la población colombiana frente a este caso de esta mujer de nacionalidad nuestra. Quiero preguntarle por la situación hoy de las niñas. ¿En qué situación están? ¿Es posible que puedan llegar a Colombia con sus abuelas y con sus tías? Precisamente eso lo indagamos hoy con las autoridades. Todavía no saben a cuál de las dos familias les van a entregar las niñas. Recuerde, Mabel, que Andrea tenía nacionalidad estadounidense, los niños son estadounidenses, y aparentemente los familiares del esposo de Caleb, el hombre que está acusado de homicidio, también tendrían el interés de cuidarlas. Es decir, este proceso todavía se está desarrollando y lo tendrán que solucionar los servicios sociales de Estados Unidos, donde están los niños en custodia ahora mismo. Muy bien, ahí está entonces informándonos desde Washington, nuestro corresponsal Daniel Pacheco. Muchas gracias, Daniel, por ese reporte. Vamos a ir ahora a la Cancillería aquí en Colombia con Rocío Franco. ¿Qué gestiones adelanta justamente la Cancillería para tratar de repatriar el cadáver de Andrea o de traer a las niñas? Rocío. Pues les cuento, aquí en la Cancillería la situación ha sido muy dolorosa. Ha venido la familia de Andrea. Ha llorado demasiado porque hoy es un día muy especial, y es especial porque hoy era su día de cumpleaños. Ellos están pidiéndole a la Embajada de los Estados Unidos agilizar una visa humanitaria para que ellas puedan viajar lo más pronto posible a los Estados Unidos agilizarse a seguir la custodia de estos dos menores de edad y piden también un respeto a su intimidad. Aquí ha pasado una cosa muy dolorosa. Ellas se le están pidiendo a todos aquellos colombianos que tengan familias en el exterior que estén muy pendientes de estas personas que están afuera y las personas que están afuera que piden también que haya algún tipo de comunicación cuando las estén maltratando. De momento, la Cancillería les ha facilitado el pasaporte y en los próximos minutos esperan tener algún contacto con la Embajada de los Estados Unidos para poder acceder a ese país y poder llegar hacia donde estaba Andrea y también, ante todo, a estas menores de edad. Es la información generada aquí, en la Cancillería. Rocío Franco, Noticias Caracol. 12.39 minutos de la tarde las autoridades lanzaron una ofensiva en las carreteras del país para ponerle freno a los borrachos al volante. En Bucaramanga encontramos a un hombre que, como se dice popularmente, se salió de la ropa porque lo iban a sancionar. Oscar Gerardo Hernández, ¿qué fue lo que pasó, Oscar? Hola, muy buenas tardes. Pues miren, este nuevo hecho de conductores manejando borrachos sus vehículos se registró en el municipio de Girón. En esta oportunidad, el conductor de una motocicleta no le bastó con acabar con su vehículo y con los implementos de su vehículo cuando le pedían que se realizara la prueba de embriaguez, sino que también se abalanzó contra los policías que estaban realizando el puesto de control. Esta es la historia. Esta fue la reacción del motociclista cuando los policías de tránsito le pidieron que se hiciera la prueba de embriaguez. Incluso le pide a los policías de tránsito que sean conscientes y lo dejen ir. El mayor Juan Carlos Pinto, comandante de la Policía de Tránsito de Bucaramanga, reveló el grado de alcohol que arrojó la prueba. Evidentemente es un ciudadano que se encontraba en estado de embriaguez. Según la prueba de alcoholemia, arroja grado 3. Ya con esta prueba y todos los planes que estamos realizando, sobrepasamos los 1.526 comparendos en el área metropolitana de Bucaramanga este año. La licencia del conductor de la motocicleta será suspendida por 10 años y el vehículo fue inmovilizado. Las autoridades en Bucaramanga aseguraron que realizarán puestos de control en diferentes puntos de la ciudad todos los días, porque a diario se están sorprendiendo que hay gente manejando en estado de embriaguez. Esta es toda la información en Bucaramanga. Oscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol. Pero no solo en Santander sorprenden conductores borrachos. Oscar Gerardo, según el reporte de la propia Policía de Carreteras y de Tránsito, en el país este fin de semana fueron impuestos más de 1.300 partes, 1.300 multas, inmovilizados, por supuesto, los vehículos, y a muchos de ellos se les quitaron los pases. Y además, fíjense este dato, en Bogotá, más de 230 conductores fueron sorprendidos manejando en estado de embriaguez. Pero nos vamos ahora a la costa Caribe, porque durante este fin de semana se extendieron las operaciones de control a los conductores ebrios. Ni los accidentes trágicos, ni las multas cuantiosas, ni la inmovilización de sus vehículos parece ponerle freno a la racha de conductores borrachos en Cartagena. Así lo indican los operativos adelantados por las autoridades de tránsito durante las últimas 36 horas. Y miren, esta semana, 70 embriagados. La semana pasada, 115. Ya sobrepasamos en Cartagena los comparentes que hicimos el año pasado. Seguimos trabajando. No hay más que hacer. Lo más grave es que el aumento de los conductores en estado de embriaguez se registra después de prolongadas campañas preventivas y educativas, las vías públicas, universidades y a través de los medios masivos de comunicación. Entre más le damos las directrices de buen comportamiento del tema de la embriaguez, la respuesta contradictoriamente es más trago y más imprudencia. Algunos conductores como Adelfo Ramírez sugieren mayor severidad en las sanciones para evitar que los borrachos al volante sigan aumentando la accidentalidad y cegando vidas. Pienso que las penas que están implementando en el país son muy bajitas con relación a lo que debería ser porque eso es muy grave. Eso es como tener un rebolvima de una persona. Ante la proliferación de conductores embriagados, las autoridades de tránsito y transportes tienen dispuestos alcosensores en los puestos de control en las tres vías de acceso a Cartagena. Y hoy se cumple un mes del accidente en donde el joven Fabio Salamanca en estado de embriaguez le causó la muerte a dos jóvenes y heridas a un taxista. José Fernando Patiño, ¿qué ha pasado con toda esta historia, con todo este caso? Abel Lara, televidentes, muy buenas tardes. Pues un mes después las familias aún no se reponen de lo ocurrido. Precisamente aquí en la calle 26 con carrera 33 el pasado 12 de julio producto de la imprudencia de un conductor borracho pues se perdieron dos vidas. Hablamos con Roberto Bastidas, padre de una de las víctimas, quien no se cansa de exigir explicaciones, quien no se cansa de exigir justicia. Esto fue lo que nos dijo. La tristeza y la sensación de injusticia siguen siendo protagonistas tras un mes después del accidente que le cambió la vida a tres familias. 30 días de completa impunidad, 30 días en el cual la justicia no sigue callando la verdad, 30 días que el asesino de mi hija sigue siendo un ciudadano completamente libre en las calles. Para don Roberto es cada vez más difícil afrontar la ausencia de su hija Diana Bastidas, una de las dos mujeres que falleció el pasado 12 de julio, víctima de Fabio Salamanca, quien conducía a alta velocidad con grado 3 de alicoramiento. Este asesino me mató el 25% de mi vida. Para Camila Bastidas, la partida de su hermana ha dejado un vacío incalculable. Yo con ella tenía una conexión especial y pues eso ya no lo voy a poder tener. Y es que después de que una juez decidiera dejar libre a Fabio Salamanca por considerar que no es un peligro para la sociedad, este padre no claudica en su búsqueda de justicia. Por eso continúa exigiendo resultados de la investigación prometida según él por el general Mena. El general Mena que quedó encargado de darme respuesta de la investigación de sus hombres no me ha dicho nada. De todas las evidencias que se recopilaron en la escena de los hechos en el día del accidente han sido presentados todos a la Fiscalía General de la Nación. Esta noche varios taxistas emprenderán un plan tortuga por la calle 26 hasta llegar al lugar en donde ocurrió el accidente con el fin de exigir justicia y que este caso como muchos otros no quede en el olvido. Mire, y todo esto mientras el taxista que resultó gravemente herido Colman Cangrejo pues intenta recuperarse terapias tras terapias también pues conocimos que esta noche cerca de las 6 y 45 minutos de la tarde pues el papá de Diana Bastidas va a realizar una misa en la parroquia Santa Cecilia del barrio Venecia para honrar la vida y obra de su hija. Es toda la información desde el centro de Bogotá José Fernando Patiño Noticias Caracol. Muchas gracias José hay que decir además que Fabio Andrés Salamanca está en ese momento en la casa por decisión de la juez penal con control de garantías Carmen Gualteros pero no está absuelto todavía sigue vinculado a la investigación en minutos también les tendremos la historia de un profesor de conductores a quien sorprendieron bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Esto es lo último de Noticias Caracol Tema que se repite de nuevo los niños vuelven a ser víctimas de los violentos una niña murió y otras dos personas entre ellas otra menor resultaron heridas durante un ataque a bala en una venta callejera de fritos en la ciudad de Santa Marta en directo vamos con Luis Oñate Luis ¿qué fue lo que pasó? Buenas tardes correcto las autoridades policivas han entregado detalles de que una persona en una moto llegó hasta una venta de fritos y disparó indiscriminadamente contra los que allí se encontraban han manifestado que la persona contra quien iba dirigida el atentado está colaborando con el proceso de la investigación que adelantan las autoridades el hecho se registró en la carrera quinta con calle 34 sur de Santa Marta en el lugar aún está el fogón y la mesa alrededor de la cual se había congregado a un grupo de personas para comprar comida según testigos un hombre llegó en una moto y les disparó estaban comprando fritos y pasó un tipo discriminadamente y disparó contra la multitud que se reunía allí el atentado dejó tres heridos entre ellos dos menores de edad una de ellas murió cuando era atendida en un centro asistencial adentro que quieren que hagan justicia una asesina que mató a mi nieta el comandante de la policía de Santa Marta coronel Freddy Tibaduiza dijo que el atentado iba dirigido contra un hombre que se hallaba entre el grupo de compradores esa persona a la cual pretendían asesinar está trabajando directamente con nosotros en ese proceso investigativo de ahí se va a esclarecer este hecho y los móviles inicialmente lo que argumentó fue que llegó la moto sin mediar palabra un solo tipo y desde la moto comenzó a disparar el oficial reportó que los otros dos heridos están fuera de peligro tenemos otra menor que tiene un disparo en la mano y el otro joven de 20 años que presenta una herida en el hombro izquierdo las autoridades están tras la pista del autor de este hecho 12.52 seguimos con más noticias un menor de edad fue golpeado por un taxista porque de acuerdo con la familia de la víctima le cobró más de lo que costaba la carrera y el pasajero se negó a pagar el excedente debido al ataque el joven sufrió fracturas en dos dedos de su mano Noticias Caracol habló con el conductor y con los directivos de la empresa para la que trabaja Diana Dorado tía del menor agredido asegura que sus sobrinos de 13 y 17 años salieron para el colegio y como iban tarde decidieron coger un taxi de la empresa Tax Express al llegar a la institución afirman que el taxista les cobró dos mil pesos más de lo que indicaba el taxímetro y no tenían ese dinero razón por la cual empezó la discusión después de eso según el relato de la víctima el taxista lo hizo bajar del vehículo y ahí en medio del forcejeo le fracturó dos dedos en la mano izquierda el índice y el meñique ya lo valoraron en el hospital estuvo todo el día le rompió los ligamentos y tienen que esperar un mes para poder definir si le hacen cirugía Noticias Caracol habló con el taxista quien aseguró que lo hizo por estrés mucho estrés me dejé llevar de impulsos no me supe controlar por su parte la empresa para la cual trabaja anunció que tomará medidas es expulsado de aquí la empresa porque nosotros no permitimos esos brotes de indisciplina y más frente a unos menores de edad los directivos de Tax Express recordaron a los pasajeros llamar a la empresa cuando se presente algún inconveniente en Cáceres Bajo Cauca Antioqueño sigue siendo tensa la situación luego del grave accidente en medio de disturbios que causó la muerte de siete personas vamos en directo a Medellín allí se encuentra Diana Pérez Diana donde fueron trasladados los cuerpos buenas tardes muy buenas tardes Mabel mire a Caucasia y a Montería en estos momentos el conductor del vehículo ya se encuentra en manos de las autoridades ayer hasta altas horas de la noche estuvieron los manifestantes al frente de la policía protestando por este trágico hecho nosotros Noticias Caracol estuvo hablando con los familiares de las víctimas y ellos tienen otra versión de este hecho miren a continuación la siguiente nota en medio del dolor por lo sucedido familiares de las siete víctimas esperan en las afueras de medicina legal en Montería la entrega de los cadáveres de sus familiares fallecidos como a la una de la tarde es que los van a entregar por lo que salgan todos juntos a lo que terminen todos los entregan el comandante de la regional 6 de la policía general José David Guzmán Patiño explicó lo sucedido se presenta un incidente donde los menores de edad y los muchachos que están apedreando vehículos le lanzan piedras a una camioneta de luz el conductor pierde el control del vehículo se va hacia un lado de la vida donde hay varias personas pero los familiares de las víctimas no aceptan esta hipótesis estaban parados en una reunión hablando ahí cuando llegó el carro se lo llevó todo el tipo pedimos veracidad de que en qué estado estaba el señor y que es falso falso total de que el señor lo hayan levantado a piedra si había unos manifestantes pero él antes de llegar al lugar el que es el que se le atravesara le tiraba el vehículo dicen los que estaban asentados en la parte de atrás heridos de este accidente que se encuentran recluidos en el hospital de Caucasia comenzaron a hablar esta mañana sobre los hechos cuando sentimos la camioneta encima todo el mundo salió corriendo con el impacto que huyendo la camioneta el conductor de la camioneta que fue identificado como Alciavile Sánchez es oriundo de Montería la policía nacional lo puso a disposición de la fiscalía los familiares continuarán esperando aquí en medicina legal en Montería se espera que los cadáveres se han entregado después de 2 de la tarde y serán llevados en caravana hacia el municipio de Cáceres en Antioquia en Montería Rafael Chica Guzmán Noticias Caracol Inicialmente en el hecho se hablaba de 5 heridos pero esta mañana nosotros hablamos con el secretario de gobierno de Antioquia Santiago Londoño y nos afirmó que son 8 los heridos que se encuentran en diferentes centros asistenciales en Montería y en Caucasia su mayoría todos están estables nosotros continuaremos entonces muy pendientes del desarrollo de esta noticia que continúa en investigación informó desde Medellín Diana Pérez Noticias Caracol Muchas gracias Diana y no se despegue de Noticias Caracol a la una de la tarde les tendremos más noticias de Medellín y Antioquia estudiantes de 148 colegios se conectan por internet para resolver problemas matemáticos y también de otras disciplinas en instantes los detalles del programa Antioquia Digital Y ahora información de la Costa Caribe el asesinato de otro conductor de bus en el área metropolitana de Barranquilla llevó a sus compañeros a adelantar una protesta Margarita Ariza ¿en qué consiste la protesta? ¿qué dicen los transportadores? Buenas tardes Hola Mabel muy buenas tardes los conductores adelantan el denominado plan tortuga es decir ampliaron la frecuencia de salidas de los buses que normalmente es de 2, 3 minutos ellos están saliendo cada 8, 10 y 12 minutos de esta forma han querido manifestar su indignación por el asesinato de uno de sus compañeros sobre los móviles de este crimen las autoridades no descartan ninguna hipótesis ellos dicen que se pudo haber tratado de un crimen pasional una versión que se manejó desde un comienzo y la otra es que esté relacionada con las extorsiones de que están siendo víctimas algunos transportadores en esta zona del país el denominado plan tortuga lo adelantan los más de 120 conductores de la empresa Transmecar en protesta por el asesinato de uno de sus compañeros en las últimas horas según ellos por el no pago de extorsiones estamos muy preocupados porque hoy ayer le tocó al señor Oje hoy me llama me puede tocar a mí uno sale de su casa no sabe si uno vuelve o no ante la protesta el gobernador y miembros de la policía se hicieron presentes en la nevada donde permanecen los buses estacionados para manifestar que están al frente de la investigación y que no descartan ninguna hipótesis pero todo parece indicar que el móvil no es extorsivo no ha habido reivindicación específicamente de los hechos y eso nos llama la atención poderosamente creo que vamos por buen camino como en todos los casos anteriores a pesar de que toma fuerza el asesinato por motivos pasionales el gerente de la empresa confirmó que están siendo extorsionados nosotros hemos recibido panfletos amenazantes no se le atribuye ningún grupo simplemente pues mencionan unos números de teléfono y solicitan que se les llame con Enrique Ojeda ya son 5 los conductores de buses asesinados este año y 7 han resultado heridos con esta empresa al igual que las otras dos cuyos propietarios están siendo víctimas de extorsión las autoridades han adelantado algunas medidas entre estas que los conductores sean acompañados por policías encubiertos y igualmente estarán adelantando operativos y vigilancia permanente en las rutas que cubren estos vehículos de servicio público desde el área metropolitana de Barranquilla Margarita Ariza Noticias Caracol Los hechos más importantes de Antioquia están a la una de la tarde Noticias Caracol una mirada más profunda más analítica más detallada a la una de la tarde Noticias Caracol es Antioquia Noticias Caracol primero en noticias es la una de la tarde hora de las noticias de Antioquia por eso nos enlazamos en vivo con Juan Pablo López para saber Juan también vamos a ir con Diana Pérez pero para saber de qué se habla hoy en Antioquia buenas tardes Juan Diego buenas tardes se habla de flores se habla de silletas se habla de alegría y aquí estoy en Plaza Mayor donde están exhibidas las silletas más importantes y las que ganaron en cada categoría la silleta de Caracol Televisión también está al fondo y muchas de las personas están tomando fotos con ella hay un balance que entregaron las autoridades este año aumentó el número de visitantes nacionales y extranjeros en cerca del 45% la ocupación hotelera de colombianos residentes en el exterior fue de 4.402 además el número de extranjeros fue de 3.057 las autoridades también han destacado una significativa reducción en el número de homicidios la feria de las flores fue todo un éxito y fue la mejor de toda la historia el desfile de silleteros ayer terminó con un ganador de Santa Elena de la familia Londoño el ganador absoluto de este certamen y rodeado de flores y con las silletas también que participaron ayer en el desfile de silleteros les cuento sobre una carroza recuerdan ustedes que la carroza fúnebre de Medellín la carroza fúnebre que participó en las honras y en los homenajes que se le hicieron al expresidente venezolano Hugo Chávez Frías salió desde aquí desde Medellín pues bien retornado nosotros estuvimos esta mañana en la funeraria de San Vicente donde fue modificada y esta es la historia este imponente vehículo fúnebre modelo 2002 y modificado por la funeraria de San Vicente de Medellín presidió los homenajes del expresidente venezolano Hugo Chávez intacto regresó a Medellín posible que lo dejan por muchas razones porque pues especialmente porque hace parte de la memoria histórica en un momento tan determinante de Venezuela a pesar del trajín habitual que lleva este tipo de servicios funerarios el vehículo llegó en buenas condiciones técnicas y mecánicas perfecto estado incluso simplemente se le hizo el mantenimiento pues el aseo y esto y ese mismo día era posible estar rodando o prestando un servicio funerario esta carroza estará al servicio de los antioqueños y los colombianos de ahora en adelante para los servicios que presta la funeraria San Vicente de Medellín ya lo han pedido incluso antes de entregarlo la gente quería y preguntaba bueno y el vehículo donde se celebraron se hicieron los servicios funerarios del presidente Chávez propietarios del vehículo fúnebre no descartan que pueda ser enviado a Venezuela de nuevo como pieza de museo perfecto hablamos de otro tema ahora y estamos en la ciudad más innovadora del mundo en Medellín EPM y la universidad de Dafit han presentado y las imágenes que ustedes están viendo a continuación pertenecen al proyecto Primavera este es un carro que competirá en una competencia internacional en Australia el próximo mes de octubre es impulsado solamente con energía solar y la competencia se realizará en Australia con 26 países y 47 equipos de todo el mundo la meta es recorrer 3000 kilómetros en tan solo 5 días son 8 pilotos y este carro es el primer prototipo en el país que además participará por primera vez representando a Colombia en Australia la competencia internacional es la más importante en el mundo de vehículos impulsados con energía solar es información que les presentamos desde Medellín desde Plaza Mayor Juan Pablo López Velázquez Noticias Caracol y en Antioquia más información de tecnología e innovación gracias Juan buenas tardes Diana Pérez nos tiene el reporte del municipio que está de lleno entró de lleno en la era digital ¿por qué Diana? Mabel nuevamente muy buenas tardes miren nosotros estuvimos en el municipio de Hispania pues allí el ideal era entregar miles de tabletas para los niños de escasos recursos y así aumentar la calidad educativa porque es que con este programa Antioquia quiere ser la más digital miren en el siguiente informe conectados conectados con estudiantes de 148 colegios para resolver problemas matemáticos en una teleclase comienzan el día los alumnos de la institución ahora María Valencia del municipio de Hispania en el suroeste de Antioquia si es la primera vez que las entregan es muy bueno porque estamos aprendiendo mucho con ellas la utilización de las nuevas tecnologías en clase es posible gracias al programa Antioquia Digital que les regaló tabletas a los estudiantes de nueve colegios rurales y un urbano como cada uno la tiene la puede llevar a su casa y hace parte entonces del material de estudio en mi época uno salía con la maleta con los libros con los cuadernos ahora sale con la tableta son más de 405 millones de pesos invertidos en elementos como estos para los estudiantes aproximadamente 1200 han sido beneficiados de 10 colegios de Hispania si alcalde rector y rector están interesados entonces ya empezamos a trabajar con maestras y maestros que es allá en el lugar del salón donde se produce la magia del conocimiento el proyecto busca entregar tabletas a más de 8000 estudiantes de Antioquia los beneficiados creen que el programa mejora la calidad de la educación y hay una diversidad de conocimientos que están siempre en internet y primero no teníamos acceso a él pero ya lo tenemos de una en el mismo salón en Antioquia ya se han dotado 161 colegios con tabletas pantallas y equipos de tecnología avanzada informó desde Hispania Antioquia Tiana Pérez Noticias Caracol el ideal con este programa llegar a los 191 municipios de los 125 que tiene el departamento de Antioquia y entregarle tableta a más de 8000 jóvenes y así mejorar esta calidad en el estudio de todos los jóvenes del departamento informó desde Medellín Diana Pérez Noticias Caracol Un estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Minuto de Dios esto es aquí en Bogotá murió al caer de un octavo piso en el centro educativo las autoridades investigan si se trató de un accidente o un suicidio y Marcela Ulloa nos envió hace unos minutos el siguiente reporte Hola muy buenas tardes pues en esta terraza del octavo piso de la Universidad Uniminuto se encontraba el estudiante Dixon Francisco Sanabria de 23 años es integrante o era integrante mejor de la Facultad de Ingeniería Civil se investiga se indaga hasta ahora que fue lo que ocasionó su caída desde el octavo piso al primero en este claustro educativo en principio las autoridades de este claustro han señalado que se habría tratado de un accidente ya los familiares han llegado a esta universidad pues lamentamos profundamente el fallecimiento del estudiante Edilson Sanabria un estudiante de la Facultad de Ingeniería del programa de Ingeniería Civil quien esta mañana en las horas de la mañana más o menos a las 8 y 30 de la mañana pues sufrió un accidente hablo de accidente porque hasta ahora pues estamos en esta en esta indagación propia del suceso del hecho y pues que desgraciadamente falleció el momento en el cual el muchacho cayó fue grabado por una cámara de seguridad que se encontraba justo en el octavo piso donde se encuentra actualmente la terraza de esta universidad por ahora es motivo de investigación la muerte de este estudiante en la universidad Uniminuto desde el occidente de Bogotá Marcela Olloa en Noticias Caracol una de la tarde siete minutos el gobierno español propuso eliminar las vices a los colombianos para su ingreso a los países de la comunidad Schengen en Europa y Jennifer Montoya habló hoy con el embajador de España en Colombia Jennifer ¿qué tal? ¿cuánto tardaría este trámite de darse la aprobación? Hola Mabel buenas tardes pues mire el tiempo mínimo por el procedimiento que se implica sería de unos nueve meses sin embargo por el lapso de tiempo y por los obstáculos que puede haber para llevar esta iniciativa adelante se cree que se puede extender incluso hasta los dos años veamos qué más nos dijo el embajador esta mañana gran expectativa optimismo y por qué no decirlo algo de sorpresa ha causado la iniciativa española de eliminar el visado de corta estancia a los colombianos que quieran viajar a países de la comunidad Schengen me parece fantástico porque anteriormente se sufrían mucho aquí para pedir una visa la entrada en vigor del TLC entre la Unión Europea y Colombia además del gran número de españoles que se está abriendo camino en nuestra tierra se unen a los argumentos del gobierno español pero para los colombianos existen otras razones que la gente no hable solo de terrorismo por medio de los colombianos porque hay gente muy importante que va a hacer negocios de trabajo en fin el gobierno español espera que la propuesta sea acogida sabemos que tenemos posibilidades y no vamos a fracasar estoy seguro de ello pero el camino no es fácil alrededor de nueve meses tardará el proceso que tendrá que dar los siguientes pasos reunión con la comunidad Schengen en septiembre luego la Comisión Europea debe presentar la propuesta al Consejo Europeo y más tarde si todo marcha bien el Parlamento Europeo es quien ratifica la propuesta nosotros no tenemos ninguna duda sobre ningún país europeo creo que la equiparación de Colombia como país democrático y jurídicamente seguro es conocida hoy día en Europa por ahora el primer paso ya está dado colombianos y también peruanos cuentan con un país europeo que abandera el proceso pues también hay que decir que a pesar de que esta es una de las visas más complicadas para que nosotros como colombianos podamos acceder en lo que va corrido del año se han expedido cerca de 50 mil visas de turismo es decir de tres meses para que los colombianos podamos viajar a cualquiera de los países de la comunidad Schengen esta es la información que registramos desde el norte de Bogotá Jennifer Montoya Noticias Caracol ¿qué opina de la posibilidad de que no se les exija visado a los colombianos en los países de la comunidad Schengen en Europa participe usando la etiqueta numeral NC Europa sin visa a 20 años de cárcel serían condenados los dos estudiantes de derecho que abusaron de una menor de 14 años luego de suministrarle cocaína el hecho se presentó hace tres meses en Ocaña Norte de Santander Estos dos estudiantes de derecho fueron capturados en Ocaña Norte de Santander por haber suministrado según las autoridades droga a una menor de 14 años y luego abusar de la niña Estas personas de acuerdo a las investigaciones los meses anteriores habían suministrado a una menor de edad sustancia estupefaciente al parecer cocaína de acuerdo a las dictámenes medico-legales asimismo habían realizado acto sexual abusivo dentro de una festividad familiar fueron sorprendidos por una familiar de la menor los detenidos identificados como Ricardo Sánchez y David Hernández quienes son primos podrían recibir una condena hasta de 20 años de prisión de acuerdo a la ley penal la condena oscila entre 8 y 20 años de prisión de acuerdo a los agravantes que puedan tener el acto sexual abusivo y el suministro de estupefaciente a la menor de edad los detenidos fueron recluidos en la cárcel modelo del municipio de Ocaña aunque los familiares de la menor se abstuvieron de dar declaraciones esperan que el hecho no quede impune de la menor de la menor